Hola a todos, ¿qué tal? Una vez más les saludamos desde MDA y queremos hablar en esta ocasión de límites de funciones vectoriales, su definición y algunos ejemplos. Aprenderemos el concepto de límite de función vectorial de varias variables y a calcular algunos de estos límites. Como requerimientos para entender mejor esta clase, recomendamos tener conocimiento de inequaciones y valor absoluto y límites de funciones escalares con valores reales, es decir, límites de funciones de esta forma, funciones que van de Rn en R, su definición, la definición de estos límites y el cálculo de ellos. Primero queremos recordar que la norma utilidad de un vector x en Rn viene dada por este valor, la raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 cuadrado y así hasta xn cuadrado. Ahora recordamos la definición del límite de funciones escalares. Esta definición se puede ver en otro de los videos que hemos subido a nuestro canal, pero vamos a recordarla acá también en función de tenerla presente para este video. Si tenemos una función f definida en un conjunto abierto U de Rn y un vector o un punto A en U o en la frontera de U, diremos que el límite de f cuando x tiende a A es igual a L y lo denotamos de esta manera. Si dado cualquier epsilon positivo existe un delta positivo, tal que cada vez que se tiene esta doble desigualdad se tiene también esta desigualdad. La explicación geométrica de esta definición está en el video que comentamos hace un momento. Vamos inmediatamente a la definición de límites de funciones vectoriales. Acá sí vamos a dar una interpretación geométrica para tratar de entender mejor qué es lo que está pasando. Ahora tenemos una función f que va de Rn en Rm, no como antes que iba de Rn en R. Esta función sigue estando definida en un conjunto abierto U de Rn y A está en U o en su frontera. Diremos que el límite de f cuando x tiende a A es L y lo denotamos igual que antes, solo que ahora este L tiene una flecha arriba porque es un vector. Si dado cualquier epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si se cumple esta desigualdad se cumple esta otra. Antes de dar la interpretación geométrica de esta definición queremos hacer notar que las normas que están dadas acá en la definición corresponden la primera a la norma en Rn y la segunda a la norma en Rm. La interpretación geométrica es la siguiente, ella es similar al caso de una variable real. En primer lugar vamos a dar la siguiente definición que corresponde a la de una bola abierta de radio R y centro en x0 donde R es un número real positivo y x0 es un vector en Rn. Esta bola abierta de radio R y centro en x0 es el conjunto dado por 1 que es el conjunto de puntos en Rn tales que es la norma de x menos x0 es menor que R. Es decir, básicamente es el conjunto de puntos que distan hasta x0 una distancia menor que R. Por ejemplo, cuando consideramos en Rm esta desigualdad lo que estamos haciendo es considerar una bola que sería básicamente un disco, si lo consideramos así en el plano como está visto acá, centrado en L y radio épsilon y estamos considerando f de x en este caso como un punto cuya distancia hasta L es más pequeña que épsilon. De la misma manera, cuando consideramos esta doble desigualdad estamos considerando puntos x cuya distancia hasta A, que es el centro de esta bola, es menor que delta, que es el radio de la bola. Noten ustedes que en este caso como esta norma es positiva, eso significa que el punto A, el centro, no está siendo considerado, mientras que acá el centro sí está siendo considerado. Entonces, la definición del límite lo que dice es que si a mí me da un épsilon positivo y por lo tanto una bola centrada en L y radio de épsilon, debo conseguir un delta positivo y por lo tanto una bola centrada en A y radio delta, tal que si yo considero un punto x cualquiera dentro de esta bola, exceptuando al centro, su imagen va a estar dentro de esta otra bola con centro en L y radio épsilon. Y esto ocurre para todo épsilon positivo, es decir, que no importa cuán pequeño sea épsilon que yo tome acá, siempre voy a poder conseguir un delta por pequeño que sea, pero positivo, con esta propiedad. Como ejemplo, vamos a ver los siguientes dos que son el par de ejemplos más sencillos que podemos dar. El primer ejemplo y el más sencillo de todos es el de la función constante. Si tenemos f de x igual a k, donde k es un vector constante, es decir, k es de la forma k1 hasta km, con k1 hasta km en números reales fijos, entonces el límite de esta función es constante, es decir, el límite de k cuando x tiende a a es k sin importar quién sea a. Para verlo, vamos a dar un épsilon positivo y notemos que la norma m, es decir, la norma en rm de f de x menos k corresponde a la norma de k menos k, porque f de x es igual a k, de manera que esa norma, que es la norma del vector 0, es igual a 0. Evidentemente, esa norma es menor que épsilon para todo épsilon positivo. Esto sin importar la escogencia del delta positivo, ni tampoco la escogencia de x, ni la escogencia de a. Como segundo ejemplo, supongamos que n y m son iguales, la función f va de rn en rn, y viene dada de esta forma, f de x igual a x, es decir, es la función identidad. Entonces, afirmamos que el límite de esta función f de x cuando x tiende a a es igual a a, es decir, el límite de x cuando x tiende a a es a. Para verlo, notemos que si tomamos épsilon positivo y escogemos delta menor o igual que épsilon, resulta que esta norma, la norma de f de x menos a, es igual a la norma de x menos a. Pero si asumimos que esto que está acá es menor que delta, entonces también va a ser menor que épsilon, porque el delta lo hemos escogido, de tal manera que sea menor o igual que épsilon. Por lo tanto, se cumple la definición del límite y tenemos que efectivamente el límite de x cuando x tiende a a es a. La definición puede usarse en muchos casos para ver si un límite vectorial existe o no. Sin embargo, es mucho más conveniente usar el siguiente resultado para calcular estos límites. El teorema 1 dice que si f es una función vectorial que va de rn en rn, a es un punto de u o su frontera y l un vector en rn. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a l si y solo si el límite de cada una de estas f sub i cuando x tiende a es igual a l sub i. Es decir, que el límite vectorial, este límite, existe y es igual a l si y solo si existe el límite de cada una de las componentes de f y además este límite es igual a la correspondiente componente l sub i de l. En otras palabras, este teorema lo que nos dice es que para calcular el límite de una función vectorial, basta con calcular el límite de cada una de las componentes de esta función, que son funciones escalares. Cuando esos límites existan, se tendrá esta igualdad. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es tomar el límite de la función vectorial y meterlo dentro del vector, calcular el límite de cada una de sus componentes y ese será el límite que queremos calcular. Veamos algunos ejemplos. Consideremos esta función f de t igual a coseno de t, seno de t. Fíjense que entonces, según lo que tenemos arriba, el límite de f de t cuando t tiende a cero corresponde al límite de este vector, pero el límite entra dentro del vector, va a ser el límite del coseno de t, límite de seno de t. El primer límite es 1, mientras que el segundo límite es 0. Noten ustedes que hubiese sido más complicado tratar de demostrar que este límite es igual a 1, 0 usando la definición de límite. Como ejemplo 3, podemos retomar los apartados a y b del ejemplo 1 y estudiarlos a la luz del teorema 1. La parte de a decía que f era una constante, f de x es igual a k, donde k es este vector y todos estos números son números fijos, son constantes reales. Entonces, el límite de esta función es el límite de k y es entonces el límite de este vector, pero ese límite entra dentro del vector y se convierte en el límite de k1 cuando x tiende a a, límite de k2 cuando x tiende a y así sucesivamente hasta el 1. Como ninguno de estos elementos depende de a, queda fijo y ese será el límite cuando x tiende a a del vector k, el mismo vector k. La parte b de ese ejemplo 1 decía que si considerábamos la función f de x igual a x, entonces el límite de f de x cuando x tiende a a era a. Veámoslo usando el teorema 1. El límite de f de x es el límite cuando x tiende a a de x es igual al límite de este vector, entonces el límite entra en el vector, el límite de x1 cuando x tiende a a va a ser igual a a 1, que es la primera componente de a, el límite de x2 va a ser igual a 2 y así sucesivamente hasta el límite de xn que es igual a a n. Eso es precisamente el vector a. Como cuarto ejemplo, consideremos esta función f sub 1 de xy igual a x cubo y entre x cuadrado más y cuadrado, 0 si xy no es el origen y 0 si xy es el origen y la función f2 igual a x más y menos 1. Definamos f, la función vectorial f, como f1, f2. Queremos calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy. Y para ello vamos a calcular primero el límite de f2. Noten que por ser f2 una función polinómica, note que por ser f2 una función polinómica, este límite se calcula simplemente evaluando. Por otro lado, esta expresión por medio de la cual se define la función f en puntos distintos al origen, tiene módulo igual a x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado por el módulo de xy. Y esta otra parte que está acá es menor o igual que 1, por lo que el módulo de la expresión de arriba es menor o igual que el módulo de xy. Además, ese módulo de xy tiende a 0 cuando x, y tiende a 0, 0. Y el teorema del sandwich me dice entonces que esta expresión que está acá, cuando x, y tiende a 0, 0, tiene límite 0. Por lo tanto, el límite de f1, f2 cuando x, y tiende a 0, 0, es igual al límite de f1, límite de f2, y es igual a 0, menos 1. Consideremos ahora, como último ejemplo, la función f de x, y igual a x cuadrado, y, x, y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y estudiemos el límite de f de x, y cuando x, y tiende a 0, 0. Está claro que la primera función x cuadrado por y tiende a 0 cuando x, y tiende a 0, 0, pero resulta que la segunda no tiene límite. Esto ya fue visto en un video anterior, así que lo pueden chequear allí. Eso quiere decir que este límite, el límite que estábamos calculando en 2, no existe. Que para existir, ambas componentes deben tener límites, y en este caso no es así. Como algunas observaciones finales, deben notarse lo siguiente. En primer lugar, el punto a, al cual tiende x, no tiene por qué pertenecer al dominio de la función nada. Puede estar fuera del dominio, pero debe pertenecer al menos a su frontera. Si el límite de f de x existe, entonces es único, tal como ocurría con las funciones escalares. El teorema 1 es la razón por la cual en la mayoría de los cursos de cálculo en varias variables, se centra la atención sólo en límites de funciones escalares. Porque este teorema nos dice que para calcular límites de funciones vectoriales, lo que debemos hacer es calcular límites de esos componentes, que son funciones escalares. Y este teorema también permite establecer hechos acerca de la continuidad de funciones vectoriales a partir de la continuidad de esos componentes, que son funciones escalares. Este es un hecho que trataremos en otro video. Como ejercicios propuestos, dejamos estos cuatro ejercicios. Y recuerden que si tienen algún problema con estos ejercicios o ejercicios relacionados a estos parecidos o de otra índole, nos pueden contactar a través de este correo electrónico. Si les gustó el video, pueden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para que se mantengan al día con el contenido que estaremos subiendo todas las semanas. Gracias.